La Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte ha aprobado tres pedientes de adendas a convenios de colaboración con entidades deportivas, en este caso para atender a los gastos de los play-offs de la pasada temporada, y son con la Unión África-Ceutí, por importe de 35.000 euros, por la Agrupación Deportiva Ceuta, por importe de 313.460 euros y con el Porto Atlético, por un importe de 30.000 euros. Decir también que la misma consejería ha aprobado también el convenio de colaboración entre el ICD y la Federación de Cárate para la escuela deportiva de este deporte, con un valorado, su importe, en 60.000 euros.